Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí en Sexo con Roberta. Este espacio que tenemos para todas las noches antes de dormir, sintonizar UTV, platicar acerca de sexualidad, resolver tus dudas, aprender juntos y crecer en este camino de vivir la sexualidad al natural y por supuesto, en placer. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, me complace compartir una noche más de este programa y la verdad es que hoy en particular estoy súper contenta porque bueno, saben ustedes que para mí siempre es un compromiso tener invitados que sean expertos en su tema para que precisamente sean ellos quienes nos puedan orientar respecto a todas las preguntas que tenemos hacia esas preguntas que tan amablemente nos compartes y nos haces llegar a través de Facebook. Recuerda nuestra página en Facebook, Sexo con Roberta, dale me gusta, comparte nuestros contenidos. Claro que también nos puedes encontrar en nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina. Ahí también compartimos algunos de los programas pasados que puedes ver en el momento en el que tú desees volver a estar en contacto con esta información y por supuesto, también ahí recibimos tus comentarios. Muchas gracias a que nos escribes, nos compartes tus dudas y desde ahí nos permites no solamente servirte, sino también preparar programas que sean de tu interés y por eso mi compromiso siempre es traer a personas que sean expertas en el tema, pero hoy me complace porque bueno, la invitada es para mí una invitada de súper lujo. Déjenme platicarles que ustedes quizá nunca se los he dicho, pero híjole, yo soy exigente en la manera en la que veo cuando alguien da clases, comparte sus conocimientos y bueno, en verdad es que hoy estoy feliz porque he tenido la oportunidad de a lo largo de más de 10 años de estar estudiando temas en sexualidad, haber encontrado a profesores y maestras que son muy buenos en el área y que bueno, tenerlos aquí en el estudio, pero sobre todo conservarles como amistad dentro de mi vida cotidiana me hace mucho muy feliz y ahora que logramos que una de ellas venga desde DF y que comparta con nosotros en Sexo con Roberta, poderles compartir esta gran mujer, no solamente una muy buena amiga, sino una gran sexóloga y también me honra decirlo que ex maestra mía, pues bueno, que esté aquí con nosotros me hace muy feliz y precisamente por eso nos vamos a brincar el día de hoy la introducción del tema para empezar a platicar con ella porque bueno, siempre es muy, muy deliciosa la charla. Ella es médica y también es sexóloga y bueno, por supuesto que les he dicho, fue una de mis maestras en la maestría, en una de las maestrías de sexualidad. Ella es Mayra Pérez Ambrist, está radicando en la ciudad de México DF y ahí es directora de Cis Salud Integral, un espacio donde además de dar psicoterapia tienen otros servicios de salud integral, amplia experiencia en el tema de la sexualidad y del tema del día de hoy que vamos a estar platicando acerca de la pareja en las disfunciones sexuales. Entonces me complace recibirla y sobre todo volverla a presentar ante ustedes. Mayra, muchas gracias por venir aquí a Sexo con Roberta. Roberta, muchas gracias por la presentación. Es mutuo, yo también estoy muy contenta de estar contigo una vez más en este espacio. También te admiro muchísimo. Gracias por la presentación tan linda que me haces. En verdad que también nos ha tocado estar en otros lugares también. Nos tocó hacer que algún día me acompañaras en el hospital, pero bueno, qué padre que podemos ahora compartir. Y luego este tema Mayra, que por supuesto estarás de acuerdo, tu área de especialidad y de más trabajo es trabajando con personas transgénero, transexuales y travestis, pero y esto es en la Ciudad de México para que puedan estar muy atentos a que puedan seguir su trabajo y quienes ocupen de ese servicio. Pero la otra parte que también frecuentemente haces en la clínica es este tema de las disfunciones sexuales, ¿no? Hay muchas disfunciones que afectan y que nosotros de repente creemos que porque el hombre es el que tiene el problema de la eyaculación es solamente de él o porque el hombre tiene el problema de la eyaculación es solamente de él. También le suceden a las mujeres, pero sabemos claramente que la pareja toma un papel esencial en esta situación. Sí, el primer motivo de consulta sexológica siempre va a ser las disfunciones sexuales y poco se ha hecho énfasis sobre todas las investigaciones de cuál es el papel que tiene la pareja en la disfunción sexual de la otra persona. Las causas son diversas, ¿no? Pueden ser de origen orgánico o no orgánico de manera general, se pueden dar en ciertas situaciones o se pueden dar por primera vez o aparecer desde siempre, desde el inicio de la vida sexual. Eso es muy importante reconocerlo, pero el papel que juega la pareja es tan importante que es capaz de mantener y reforzar la disfunción sexual, es decir, puede bloquear hasta el tratamiento o la terapéutica que se lleve a cabo con uno de los miembros de pareja. Por eso es tan importante que cuando ustedes acudan a terapia sexológica vayan ambos, ambos miembros de la pareja. ¿Por qué? Porque estamos en relación todo el tiempo. Entonces cuando, vamos a suponer, ella se da cuenta que hay una disfunción eréctil, hay dos papeles que puede tomar. El primero y el más frecuente es que diga, mi amor, no pasó nada. Y entonces el otro dice, no, sí pasó, no hubo erección. El otro, no, no pasó nada. Entonces es como desconfirmar lo que le está sucediendo a él. Y la otra, el otro papel que toman es, oye, tienes un problema, ve a resolverlo. Y entonces busca ayuda, acude con alguna especialista porque tienes que resolverlo porque esto está afectando mi vida sexual. Cuando no se da cuenta que justo ese mismo comentario, desde ese mismo comentario, empieza a reforzar y a mantener la disfunción sexual. El otro, el otro miembro de la pareja, suele sobre responsabilizarse y a veces se siente culpable y carga esa parte de la relación de pareja. Cuando eso sucede, si la relación se empieza a cargar hacia uno de los dos miembros de la pareja, eso generalmente termina por tronar. Entonces tienen que reconocer que ambos tienen un papel en la disfunción sexual. Uno puede ser calificando el desempeño. Los hombres, porque aquí el género es un tema que cruza definitivamente las disfunciones sexuales. Y es, el hombre tiene que, o está más centrado, de hecho hay muchas investigaciones que demuestran que está centrado en el desempeño sexual, siendo la penetración la parte más importante o a la que le ponen más énfasis. Y las mujeres estamos mucho más centradas en el juego previo y lo pedimos. De hecho hay una gran investigación en donde separan a parejas que tienen disfunción sexual o que han tenido historia de disfunción sexual y les preguntan cuál creen que es el principal motivo. Los hombres dicen que el principal motivo de la disfunción es que las mujeres pidamos juego previo. Y las mujeres dicen que la principal causa de la disfunción es porque los hombres van directamente a la penetración. Y en el noventa y tantos por ciento de los casos, ambos opinan eso. Entonces esa pareja va a la cama con diferentes expectativas, van buscando cosas completamente diferentes. Eso hace que ya no estén presentes en el encuentro sexual. De hecho también se estudiaron cuáles son los pensamientos que tienen ya cuando llegan al encuentro sexual. Y los pensamientos de los hombres están muy centrados al desempeño. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que tener una buena erección, tengo que penetrarla, tengo que durar cierto tiempo. Tiene que llegar ella al orgasmo antes que yo. Y están observando mucho cómo lo están haciendo, cómo se ven, cómo están en el desempeño, sobre todo en la penetración. Pero estarás de acuerdo conmigo en el sentido de que sí, efectivamente hay quienes se centran mucho y se responsabilizan de que esto les está sucediendo a ellos. Pero es también muy común que haya quienes lo ponen en función de la otra persona. Aún cuando esto les ha sucedido, desde la primera vez que tuvieron un encuentro erótico, consistentemente es, pues es que eres tú, ¿no? Y lo podemos tomar desde la parte más positiva cuando le dicen, es que me gustas mucho y no me puedo aguantar, por eso me vengo rápido, ¿no? Hasta la otra parte que es, pues es que ya no haces nada, pues no me calientas, por eso estea en que no tengo una erección, ¿no? Así es. Y justo iba para allá a través de los pensamientos que estamos teniendo, porque eso viene de la parte educativa o de cómo aprendimos a tener relaciones sexuales. De hecho, las mujeres, por ejemplo, nos centramos mucho en la imagen. ¿Cómo me veo? ¿Cómo estoy? ¿Qué tan guapa estoy? ¿Le gusto o no le gusto? Si no hay una erección, la mujer inmediatamente piensa, no le gusto. Tiene otra. Y entonces, si estás pensando en eso, ya no estás en el encuentro. Y entonces es más fácil lo que estás diciendo. Entonces es mejor echarte la culpa a ti. Tú, hombre, eres responsable de mi placer sexual. Eso es algo que pasa muy frecuentemente, lo cual sabemos que no es así. Y tú, mujer, tienes que llegar y entre más rápido te apures a llegar al orgasmo, yo voy a poder cumplir con mi papel en la cama y entonces poder concluir con un orgasmo. O sea, generalmente los hombres sí están muy preocupados y lo dicen así, es que yo tengo que ver que mi pareja llegue y a mí me preocupa que mi pareja llegue al orgasmo. Y entonces yo tengo que ver que ella esté satisfecha. Si no está satisfecha, aunque yo me venga, no estoy satisfecha. Pero también a mí me ha tocado en la consulta casos que son exactamente lo contrario. O sea, hombres que presentan eyaculación rápida, que no se han dado cuenta de esto, o que simplemente a veces las mujeres les fingen o no les dicen nada, y ellos piensan que esto es natural. O sea, es como a fin de cuentas con que ellos lo hagan, pues bueno, o sea, si ella no lo hace. Y a veces te lo dicen, bueno, es que no toca todos los días. Entonces pareciera que podríamos hablar o resumir esto en el que hay momentos en los que hay sobrecarga de la responsabilización, y a veces que hay otra donde es como, hay como podríamos decir comúnmente, ¿no? Se desafanan de esto y no participan, y creo que esto deja a las parejas en posiciones donde pueden presentar confusión, enojo, tristeza, una parte de culpabilización, ¿no? Porque algo cambió en mí, algo no está bien, y esto no lo estamos viviendo de la mejor manera. Regresamos después de esta pausa comercial para hablar un poquito acerca de ¿qué podemos hacer como pareja de alguien con una disfunción sexual? Ya volvemos. Y por supuesto que estamos hablando acerca de ¿qué pasa con las parejas donde hay una disfunción sexual? ¿Cómo lo está viviendo esta persona que quisiera decir es quien aparentemente no tiene el síntoma o no tiene eso que estamos viendo, ¿no? Ya sea la eyaculación rápida, la falta de erección, el dolor a la penetración, la falta de orgasmo, y entonces, ¿cómo vive la otra persona que también tiene un encuentro erótico? Y antes de irnos a la pausa comercial hablábamos de sentimientos de enojo, de tristeza, quizá recelo, ¿no? Desconfianza de que puedas estar con alguien más. A veces, ¿por qué no? También aceptarlo y decirlo. Hay unas ciertas ganas de como venganza, ¿no? De probar si con otra persona puede ser diferente. Y esto creo que puede ser muy confuso, Mayra, cuando sobre todo se nos ha enseñado esta parte del amor incondicional. Sí, y fíjate que ahorita que estás diciendo eso, todos estos sentimientos están presentes, pero hay uno que me parece que es predominante y es un ciclo de exigencia-frustración. Cuando yo veo que no estoy satisfaciendo mis necesidades en el encuentro erótico, me frustro, te culpo o me culpo a mí, cualquiera de las dos situaciones, y empiezo a exigir más, empiezo a exigirme más a mí y empiezo a exigirte más a ti. Eso, si no se cumple la expectativa que tengo, vuelve a aumentar la frustración y entonces aumentan todos los sentimientos que tú estabas mencionando. Empieza a haber más enojo, empieza a haber un distanciamiento importante, porque además la comunicación entre las parejas suele distanciarse, porque además el tema de la sexualidad, aun cuando está más abierto hoy en día, siguen situaciones que no podemos externar a nuestra pareja por miedo a veces, ¿no? Miedo a esto que decías, a que a lo mejor tiene otra persona, otra pareja, que eso es más común que lo piensen las mujeres, y los hombres piensan, es que ya no estoy siendo suficiente y se va a ir con otro. Ellos lo piensan como en un futuro, no que ahora lo estén viviendo, pero si yo no funciono bien, se van a ir con alguien más. Y entonces esa propia exigencia de lo tengo que hacer mejor, hace que entren en un proceso de ansiedad que no resuelve la disfunción sexual, pero si se dan cuenta siempre es en función del otro. Eso es algo que se nos olvida en esta sociedad individualista, de pronto tomamos el papel de como es mi problema, yo lo tengo que resolver, y el otro no tiene nada que ver, y es todo lo contrario, tiene mucho que ver. Pero es interesante entender que este es un síntoma que le está sucediendo a la relación. Así es. Y que por ende es de los dos, ¿no? Y ahora que tú hablas acerca de la comunicación, sí me parece importante resaltar que por más que estemos en un momento donde se habla más de sexualidad haya más espacios informativos como precisamente lo es este programa, a veces nos cuesta trabajo todavía aceptar esto. Y es como el gran elefante rosa que está en la mitad de la sala, ¿no? Que nadie quiere hablar de ese tema porque sabemos que es el tema delicado. Y entonces empezamos a incurrir en otras circunstancias, como ¿sabes qué? Como para que no se complique la historia y es que no sé si se me va a parar o no, entonces o me voy rápido a la cama, me hago el dormido, ¿no? La mujer trata de no llegar, no le pide porque sabe que si él no tiene una erección no lo quiere hacer sentir mal, entonces voy a fingir como que no lo necesito. Y empezamos con historias, dirías tú, con novelas que nos vamos haciendo cada quien de ay, creo que esto puede ser mejor, entonces voy a hacerlo y la otra persona lo puede incluso malinterpretar porque es como, o sea, ya ni siquiera quiere estar conmigo, ¿no? Cuando finalmente la otra persona está tratando de evitar que se sienta mal y todo eso tiene que ver porque claramente no hemos hablado de decir, ¿sabes qué? Sí, esto está pasando. Sí, y pasa eso en la pareja que no habla y también la pareja que uno de los miembros de la pareja le está recordando y recordando y recordando lo mal que es en el desempeño sexual en la cama. Entonces existe también esa otra historia, ¿no? Y hay una investigación muy interesante en donde le preguntan a las mujeres porque nosotros los sexólogos por mucho tiempo dimos por hecho que las mujeres no nos conocíamos, no teníamos un acercamiento con nuestro cuerpo, no conocíamos cuál era nuestra respuesta sexual. Sí responsabilizábamos al hombre de llegar al orgasmo o de tener placer y cuando esto empezó a cambiar dijimos, bueno, entonces ¿cuál es el problema? O sea, tú ya reconoces cuáles son tus puntos placenteros, por ejemplo. Entonces el siguiente problema es o no se lo dicen a la pareja o cuando se lo dicen la pareja lo descalifica o no lo toma en cuenta. No, ok, tú necesitas esto pero yo no y entonces voy por mi propio placer, ¿no? Que también pasa esa situación, entonces nos volvemos a separar. Obviamente la comunicación no solamente es verbal, por supuesto que eso es muy importante sobre todo cuando los acuerdos están implícitos, cuando yo creo que tú y tú crees que yo pero nunca lo hemos hablado. Entonces, no, pero no solamente es verbal, también durante el encuentro hay cosas que nos perdemos si nos ponemos a ver la pared o al techo y pensar en la renta. No estoy viendo cuál es la respuesta de mi pareja. Y hay algo muy interesante, si tu pareja, o sea, si tú miras a tu pareja excitada llena de placer por lo que está sucediendo, eso también te regresa a ti y tú también puedes excitarte y que tu pareja te mire excitada empieza a ser un proceso en donde se van conectando. Pero si yo estoy pensando en si ya lo hice bien, si no lo hice bien, si qué pasó mañana con la renta, a ver a qué hora termina y si está durando mucho o está durando porque ya me quiero dormir, estoy haciéndolo por cumplir, entonces nos estamos perdiendo de ese lenguaje no verbal que mi pareja también está presentando en ese momento. Y que, por ejemplo, este proceso de realimentación también se da como, por ejemplo, con los gemidos. Así es. O sea, si tú gimes, no solamente expandes tu cavidad toráxica o la capacidad de esta para poder, entre más respires, más oxígeno, más las terminales nerviosas están alertas y atentas, pero también estás mandando una señal a tu pareja de oye, lo que estás haciendo me gusta, tu pareja lo percibe o lo que está haciendo le gusta, lo voy a hacer más y entonces sea un proceso de realimentación de una manera ascendente. Pero cierto que también cuando no lo haces, y no me refiero no solamente al gemir, sino cuando no estás presente en el encuentro, la otra persona lo identifica. Y entonces, esta es una forma también, como le decías tú, de comunicación verbal y no verbal. Pero bueno, lamentablemente, muchas veces al paso del tiempo o al paso de las experiencias entre pareja, la comunicación no es el área fuerte. Entonces, si no tengo una buena comunicación y ya sé que él no se le para o que eyacula demasiado rápido y que yo no puedo sentirle el suficiente placer con esto, ¿cómo hago? O sea, no le puedo decir, ¿qué otra cosa puedo hacer? Fíjate, lo que generalmente hacen es recurrir a fármacos. Es decir, no voy a hablar con mi pareja, pero voy a recurrir a fármacos para ver si lo puedo solucionar. Muchas veces se soluciona, pero parcialmente. Precisamente porque no lo estoy comentando y entonces hay cosas que yo ya reforcé en la situación de pareja que no he resuelto, que ya están ahí. Entonces, el fármaco me puede apoyar y les va a apoyar un muy buen rato. Sin embargo, la situación de la pareja vuelve a salir. Definitivamente, el único camino es comunicarlo. Y se puede comunicar, les digo, de diversas maneras. Primero, conociendo qué es lo que quiero, reconociéndolo como tal y poderlo externar, tanto el lenguaje no verbal como verbal. O sea, literal, en el encuentro erótico yo voy guiándote y me dejo guiar. Porque sí tengo que soltar algo de mí. La relación de pareja es un va y ven. No es solo yo ni solo tú. Es tú y yo. Entonces, tengo que hacer, dejar que hagan, entregarme, que se entreguen. Y puedo ir señalando qué es lo que necesito. Y puedo ir mirando qué necesita mi pareja. Si eso no funciona, sí, de verdad es recomendable que se sienten a hablar. Pero para sentarme a hablar es hablar en primera persona. Yo me siento así. A mí me hace falta esto. A mí me gusta esto. Yo podría hacer esto. Mis expectativas son tales. Para ver si el otro está dispuesto a cumplir las expectativas. Que de entrada puede ser buscar ayuda. Muchas veces no reconocemos que necesitamos ayuda. Y muchas veces en la pareja es muy, muy importante que haya un tercero que no esté involucrado para nada en esa relación. O sea, que no sea la mamá, la suegra, la cuñada. Porque desde este lugar podemos tener una objetividad mayor porque estamos fuera de este proceso de pareja. Y que creo que me gustaría resaltar tanto la necesidad y creo que la utilidad que nos puede dar el que sea precisamente una persona extraña. Yo frecuentemente les digo en mi consulta, mira, tú vas a venir durante el tiempo que estés con el padecimiento que sea, pasado mañana me dejas y aquí dejas toda esa parte de la historia. Oye, pero qué pasa cuando tenemos un problema de esta magnitud o un problema de infidelidad. Vamos con la amiga, la prima, la vecina, la tía. Decidimos quedarnos con la pareja. A veces no lo solventamos, pero seguimos con la pareja. Y entonces es las que te van a estar recordando. Ay, pero oye, ¿y cómo va? ¿Y ya? ¿Ya mero? ¿Ya se le para? ¿Ya se le da mejor? No, entonces creo que esa es una parte que también deteriora la relación de pareja. Sí, sin duda, porque estos terceros de los que tú hablas también refuerzan la disfunción sexual, porque obviamente mi mejor amiga me va a apoyar a mí. Y mi mamá. Y mi mamá y mi tía. Y mi hija. Y el mejor amigo de mi pareja lo va a apoyar a él, no importa cuál sea la situación. No importa si es verdad que el otro tiene más responsabilidad. Yo voy a echarle porras a mi amigo, a mi amiga. Y en la terapia no sucede así. Sí, en la terapia es un tercero que ve por la relación, no ve por el uno ni por el otro, sino por lo que van construyendo ambos. Y el trabajo es muy interesante. Los mismos pacientes se dan cuenta de la importancia que tiene que un tercero vea lo que está sucediendo, porque muchas veces solo nos centramos en lo que nos está pasando a nosotros, en lo que a nosotros nos duele, en lo que nosotros necesitamos y dejamos de ver a la pareja. Cuando hay un problema, generalmente dejamos de ver a la pareja. ¿Sabes qué me parece importante en esta parte que creo que está haciendo falta cuando nos centramos en nosotros, Mayra? Ojalá que fuéramos lo suficientemente honestos y a veces también creo que podría mencionar capaces de poder ver la totalidad de nosotros. Digo, si te vas a centrar en ti, bueno, pero hazlo en todo sentido, ¿no? De repente es como, es que yo necesito y él no me da, y la pregunta sería, ¿y tú qué sí le das? Así es. A mí me parece muy importante, y la verdad es que lo comparto como cada programa. Ustedes saben que aquí yo me vengo y me balconeo, pero yo frecuentemente les digo, o sea, pregúntate, y yo a veces también me pregunto, a ver, si yo no fuera yo, ¿quisiera estar casada conmigo? Sí, sí. Y es una pregunta que bien honestamente puedes responder y decir no, no, porque la neta soy bien esto, o soy bien esto, o soy bien otro. Entonces, trabaja también en eso, o sea, es muy fácil decir, tú cambiaste desde que, cuando éramos novios, no sé qué, y ahorita no sé cuánto, y pregúntate, ¿qué has cambiado tú? Sí, y lo mismo funciona en las respuestas sexuales, es decir, yo no tengo un orgasmo. Lo primero que hacemos es tú tienes la culpa, pero es bueno, ¿yo qué estoy haciendo para no tener uno? O sea, porque ya domino lo que mi pareja no hace o hace, ¿y yo qué hago? ¿Qué estoy haciendo para procurarme yo un orgasmo? ¿Y qué estoy haciendo yo para procurarte a ti un orgasmo? O sea, si voltearte a ver es fundamental, es uno de los trabajos principales en la terapia, principal. ¿Sabes qué? Algo que quiero también decir es, con un lenguaje amoroso. Sí. Creo que esa es una parte bien difícil, Mayra, no sé si también coincidas conmigo, porque desde esta parte de no saber manejar la comunicación, a veces podemos ser muy sarcásticos y muy hirientes. Sí, de hecho, uno de los principales problemas de la mala comunicación es la violencia, que la violencia se traduce en te descalifico, te desconfirmo, no estoy contigo. O sea, es como lo que tú estás haciendo no tiene valor, lo que yo tengo lo tiene. Y entonces en la pareja se da mucho ese juego. Y puede ser hombres o mujeres, no importa. El chiste es que siempre se pone en una relación jerárquica y la relación es horizontal. Tú y yo estamos en el mismo lugar. Y muchas veces en las discusiones o nos ponemos arriba y al otro lo pisamos literalmente. Entonces eso es violencia tal cual. Entonces tenemos que cuidar mucho la manera en como nos referimos. Por eso les digo que es súper importante ensayar frente al espejo. Yo me siento, yo pienso, yo hago, en lugar de tú. Y ese es un buen trabajo, de hacer conciencia para ver cómo es que me estoy dirigiendo a mi pareja. Muchas veces hombres y mujeres nos sentimos sustituidos. O sea, también tiene que ver mucho cómo se maneja el tema en medios de comunicación, en las películas, etc. Nos solemos, o solemos hacer de nuestra pareja un objeto o solemos sentirnos como objetos sexuales. Tiene que ver con el refuerzo que hay en medios de comunicación a veces. Entonces muchas veces si uno de ellos está utilizando fármacos, que este es otro ejemplo del refuerzo a las disfunciones sexuales, las mujeres dicen es que ¿por qué necesitas una pastilla para tener una erección? O sea, me siento sustituida por... O si ella es la que está utilizando un lubricante, es que ¿por qué tienes que utilizar un lubricante? Yo soy quien no te estoy ayudando a tener una lubricación. A ver, no. Es un trabajo en conjunto. Y muchas veces, Roberta, el origen, yo se los decía al principio del programa, no necesariamente es en la pareja. Pudo haber sido en la infancia, en relaciones anteriores, otras experiencias que se vivieron y que se llegan a traducir o a explotar en la pareja. Y eso también tenemos que reconocerlo. Tenemos que ver hasta dónde llega nuestra responsabilidad y qué podemos hacer ambos para caminar ese camino. Y definitivamente el mejor pronóstico en menor tiempo es tomar la terapia juntos. Si se van por separado, si solo uno, el que aparentemente tiene el problema, es el único que se atiende, esa relación queda en desequilibrio, necesariamente. Y creo que una cosa más que me gustaría agregar para poder concluir es el hecho de que efectivamente, aunque haya sucedido en la infancia, aunque tenga que ver con experiencias pasadas, lo que es importante reconocer es que algo de lo que tú estás haciendo detona en esa persona ese tipo de respuesta. Entonces sí, a lo mejor desde un principio de su vida ella culó rápido, pero algo que tú como pareja hoy estás haciendo, está haciendo que esto se esté presentando. Entonces tengamos siempre presente que aunque una persona lo presente, es algo que entre los dos estamos creando y también, ¿por qué no? Entre los dos estamos sufriendo. Entonces, entre los dos a solucionarlo. Regresamos después de esta pausa comercial. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.